¿Qué pasa con los cambios en educación? Quiero invitar a los que asistan a reflexionar con respecto a cómo los cambios en educación que pareciera están bastante claros en las cabezas de las personas, cómo nos imaginamos una educación distinta, ¿por qué cuesta tanto transitar de esas ideas a la puesta en escena? ¿Por qué ha costado tanto traer esa cultura digital a los entornos escolares? Tenemos profesores que a lo mejor no cuentan con los recursos, las herramientas, la preparación para formar para el futuro que queremos. Tenemos espacios de formación donde ocurran algunos de estos cambios, pero no a la velocidad o con la consistencia que quisiéramos. Y al mismo tiempo están ocurriendo cosas que son realmente prometedoras. Tenemos una educación de excelencia que coexiste con una educación que queremos que cambie. Pero cambios en infraestructura no necesariamente se convierten en cambios en prácticas. Es mucho más rápido cambiar la infraestructura tecnológica que cambiar la infraestructura de prácticas. Porque esa otra tiene que ver con procesos de formación, con cambios culturales, con cambios de hábito, con cambios de relaciones, que a veces son mucho más complejos y más procesuales. Y la idea de la revolución viene un poco de la idea de hacer una provocación. De decir, y a lo mejor las innovaciones no tienen que venir del tomador de decisión política, top down, de arriba a abajo, sino que tienen que venir desde otros espacios. Más que decir, a partir de mañana todos los profesores usan tecnología, o para decirlo de una manera más ridícula, todos los profesores innovan. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo hacer para que aquellos que están haciendo cosas que son realmente potentes puedan amplificarse, puedan darse a conocer, pueden contagiarse. Yo creo que hay muchos profesores en universidades, en educación básica y secundaria, que están haciendo cosas fascinantes, como decíamos antes. El tema es cómo generar procesos de contagio. Lo que las tecnologías digitales implementaron, aunque no fue tan planeado, es que destruyeron los límites entre los contextos. El contexto de aprender y el contexto de no aprender se desdibujaron. La educación formal, la educación informal se desdibujaron. Estamos todo el tiempo aprendiendo. Cuando nos vemos a casa en el transporte público y estamos escuchando algo, y lo comentamos con alguien, y subimos un video, y lo comentamos de cosillo, se están generando otros procesos de aprendizaje. A veces esos procesos de aprendizaje no quedan reconocidos ni en un programa curricular, ni en una evaluación, pero son sumamente potentes. A veces son mucho más potentes que lo que te puede dar una educación formal. ¡Suscríbete al canal!